Caroline Weir es el ejemplo en el Real Madrid femenino de cómo dar un salto de verdad de calidad a la sección. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo de madridismo al día respecto a la sección del Real Madrid femenino donde vamos a poner claramente encima de la mesa madridista lo que es un ejemplo a todas las evidencias y clarividencias de lo que debe hacer futbolísticamente a nivel de fichajes el Real Madrid femenino si quiere crecer y crecer de verdad y de manera sostenible sin tenerse que arruinar. Y me voy a explicar. Caroline Weir es el ejemplo de fichaje estrella que ahora mismo puede hacer el Real Madrid femenino. Recordar que Caroline Weir llegó sin traspaso de por medio dentro de lo que es una oportunidad de mercado. Es obviamente la futbolista, lógicamente, que más cobra del Real Madrid porque es la mejor y se está refrendando en unos números espectaculares. Sin ir más lejos, ya está 5 goles de Kosovar y Aslani para igualarla en cuanto a goles con el Real Madrid. Y es una jugadora que está dando un rendimiento descomunal. Se ha adaptado al club rapidísimo, es la gran bandera del Real Madrid femenino y es una jugadora que, como digo muchas veces, tiene más o menos frecuencia pero tiene determinación en el área tanto para generar pases como para marcar goles. Y esto es el prototipo de movimiento que debe hacer el Real Madrid a medio y largo plazo. Es decir, jugadoras con experiencia al alto nivel, jugadoras que tengan pie diferencial, caduna en su posición y futbolistas a poder ser que terminen contrato y donde no tengas que pagar un gran traspaso y que puedas, digamos, conciliar ese perfil de salario. Ya sabéis que Karolingüir está sobre los 200k anuales, ¿de acuerdo? Claramente la que más cobra. Pero en cuanto a la sección vaya aumentando su presupuesto y vaya equilibrando también la cuestión salarial, pues pueden ir entrando otras futbolistas en otras posiciones. Creo que por ahí es por donde tiene que trabajar el club. También entendiendo que Karolingüir siente la camiseta del Real Madrid que tenía el sueño de jugar en el Real Madrid. Y insisto, no hay que hacer una economía desorbitada a nivel de gasto. Hay que hacer una economía sostenible y elegir jugadoras que, oye, entiendan lo que es el Real Madrid y el valor histórico del escudo del Real Madrid. Aunque me vendrán los del Barça, claro, pero el Real Madrid femenino no es nada a nivel de fútbol femenino porque solo lleva tres años. Ya, pero el Real Madrid como institución es la institución deportiva más importante del mundo futbolístico. O sea que entendamos las cosas. Entonces, creo que en resumidas cuentas, chavales, lo que tiene que entender la gerencia y la dirección del Real Madrid femenino, que yo estoy seguro que Begoña va por esa línea y compañía, es que lo que tenemos que fichar de manera escalonada. Pero con el foco puesto es ese perfil de jugadoras. Y seguro que a muchos se nos ocurren jugadoras que son madridistas, que pueden en un momento dado terminar contrato o hacer un esfuerzo y cobrar menos que en otros clubes. Hay jugadoras así. Y por ahí es por donde hay que tirar. No hay que gastar un dineral. No es necesario pagar medio millón de euros en salario, como lo que están pidiendo por Diany, por ejemplo, la propia futbolista del PSG. No, no, no. No es necesario. A lo mejor hay otras jugadoras que quieren jugar en el Real Madrid y que quieren jugar en el Real Madrid dentro de un escalado salarial armónico, dentro de la escala salarial, valga la redundancia, del propio Real Madrid femenino. O sea que Caroline Weir es el ejemplo evidente de la política de fichajes de elevación de categoría que debe hacer el Real Madrid femenino. Si la sección quiere dar un empuje y mejorar, tiene que moverse por aquí. Todo esto complementario con seguir trabajando, como lo está haciendo muy bien la sección, la cantera, también trayendo algunas jugadoras españolas interesantes y también viendo futbolistas internacionales que pueden dar prestaciones en distintas zonas del campo y que están creciendo futbolísticamente. Pero, digamos que para ir mejorando hay que, se me entienda, añadir varias Caroline Weir en posiciones. No digo 11 Caroline Weir, que de hecho tampoco sería bueno. Pero sí tener entre 4 y 5 futbolistas de aquí a 2 o 3 años que te puedan dar, digamos, esos atributos dentro del terreno de juego. En fin, chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto, que os parece, si os parece factible de aquí a 3 años tener 4 o 5 jugadoras de esa línea élite, que es una línea alta, pero creo que acorde y con cierto sentido común que se puede edificar dentro de la sección del club. Si os parece que esto es un sueño, en cuanto a que realmente no podemos optar a muchas Caroline Weir. Bueno, en fin, quiero vuestra opinión, que os mojéis en el cajón de comentarios y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!